No sabe de por qué, comprende bien, tú lo que hiciste. Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos y en la línea telefónica tenemos a Eduardo Yarto, secretario de turismo, con quien vamos a platicar sobre este nuevo reconocimiento que se le hace a Zacatecas, titulado Zacatecas, capital americana de la cultura. Eduardo, buenos días, gracias por recibirnos la llamada. ¿Qué tal Francisco? Buenos días. Eduardo, ¿qué es y qué significa este nombramiento de Zacatecas, capital americana de la cultura? Mira, es un nombramiento importante que se da en reconocimiento a la gran diversidad cultural, al gran acervo cultural e histórico que tiene el estado de Zacatecas. Lo que se buscó con todo esto es reconocer por qué hay tanta diversidad cultural en Zacatecas y que poderla dar a conocer a otros lugares de Iberoamérica. Y justamente fue por eso que aplicamos en este concurso para poder aspirar a ganarlo. Se logró y así dar a conocer en Iberoamérica a través del Burú Internacional de Capitales Culturales, todo lo que puede ofrecer Zacatecas, no sólo en el ámbito turístico, sino en el ámbito cultural también. Ahora, este, el Burú, ¿en qué se basa para darte el reconocimiento a Zacatecas? En nuestra calidad turística, en los pueblos mágicos, ¿en cuáles son los parámetros para calificar? No es tanto el tema turístico, sino es el acervo histórico y cultural. Por ejemplo, se analizó desde la historia, la esencia minera, la esencia revolucionaria, los museos, los seis pueblos mágicos, los artistas, las grandes colecciones que hay, el camino Real Tierra adentro. Todos estos fueron los elementos que de alguna manera ayudaron a conformar el expediente. Vale la pena mencionar que se hizo con 11 municipios, son los municipios de las cuatro zonas arqueológicas y de los seis pueblos mágicos. Ahí tenemos nueve porque Teúl, repite, tiene tanto zona arqueológica a la vez que es pueblo mágico y a estos nueve se sumaron Fresnillo con el Santo Niño de Atocha y, por supuesto, la capital. Y fue todos estos elementos los que ayudaron a obtener el nombramiento, donde el buro convoca a todos los participantes, puedes participar como ciudad, estado, región o incluso país. Por ejemplo, los países de Centroamérica y del Caribe compiten como país. Y hicieron una selección, sabemos que en la parte final, en la última etapa de la eliminatoria, estaba una ciudad de Bolivia, una ciudad brasileña y Zacatecas, y al final se decidieron por Zacatecas. Por Zacatecas. Oye, Eduardo, ¿y cómo vamos a aprovechar los zacatecanos? ¿Cómo vamos a aprovechar la entidad tener este nuevo reconocimiento? Mira, aquí lo importante para los zacatecanos es que reconozcan todo lo que ofrece el Estado en temas históricos y culturales, que se apropien de ello, que genere un sentido de orgullo y pertenencia, y pues darlo a conocer y difundirlo. Bueno, había una serie de acciones previstas que, por la pandemia, pues se están teniendo que posponer, y esperemos, si las condiciones de salud mejoran, poder llevar a cabo algunos de estos eventos. Sin embargo, más allá de lo que se tenía planeado, la propia esencia, ya los propios festivales, actividades culturales, tradiciones que tiene el Estado son suficientes para ellos simplemente a reconocer lo que ya se tiene y abrirlo al mundo. Y los zacatecanos tienen que ser parte fundamental, sintiéndose muy orgullosos de dar a conocer su cultura y su esencia al resto de Iberoamérica. Y esto, ¿consideras tú que traerá más turismo, Eduardo? Sin duda traerá... Pese a la contingencia, ¿verdad? Sí, sin duda traerá más turismo. Es una, pues digamos que será una consecuencia en un futuro cercano de todas las acciones que se hagan y de todo lo que se hable de Zacatecas en este año. Suponiendo que, esperemos que no suceda así, que aunque todo el año nos fuéramos en pandemia, se va a hablar mucho de Zacatecas y de su cultura en toda Iberoamérica, sobre todo con acciones promocionales a través de los medios del Buró Internacional de Ciudades Capitales, que es parte del premio, toda esa promoción gratuita que tienes. Se va a hablar mucho de Zacatecas y eso lo vamos a ver reflejado en turismo tal vez a la vuelta de uno, dos, tres, cuatro años. Yo puedo asegurar que habrá turistas en 2024, 2025, que digan, vine a Zacatecas por lo que supe de la capital americana en la cultura. Tal vez no se acuerden que eso fue en el 2021 y tal vez no se acuerden que fue el año de la pandemia. Pero sí se acordarán que en el momento que se le llamó Zacatecas capital americana en la cultura, escucharon hablar de Zacatecas y se motivaron para, en un futuro, en ese momento, 2025, 2024, asistir a conocer a Zacatecas. Ese es el efecto al que le estamos apostando. Estoy totalmente de acuerdo cuando señalas que los zacatecanos debemos de sentirnos orgullosos de este nuevo nombramiento. Ya Zacatecas tiene siete, ocho apellidos, tiene siete, ocho reconocimientos. Y mi pregunta, Eduardo, es para reafirmar ese orgullo por nuestra capital, por nuestro estado, ¿va a haber actividades referentes a este nombramiento aquí en Zacatecas este año? Te comentaba, había muchas planeadas y se van a llevar a cabo siempre y cuando lo permita la pandemia. Sin embargo, el nombramiento será no por las que hubieran planeadas, sino por las que ya se tienen. Reforzando las que ya se tienen con capital americana en la cultura, es fundamental para que tanto el foráneo como el local, pero en este caso particularmente el local, el zacatecano, reafirme ese sentido de orgullo y pertenencia. Muy bien. ¿Actividades para este año? Por ejemplo, el festival López Velarde, que seguramente tendrá mucho realce con lo del centenario. Mira, todo, por supuesto, porque además vale la pena mencionar que el expediente fue anclado particularmente en López Velarde. El punto central, el eje central del expediente fueron los cien años de López Velarde y la suave patria. Ese fue, y ese es uno de los grandes motivos por lo que sabemos que se nos da el nombramiento por el hecho de identificar y promover estos cien años de la suave patria y de López Velarde. Sin duda, están todos estos festivales, están planeados, contemplados, dependientes, evidentemente, de la pandemia y donde uno de ellos, donde evidentemente todo lo relacionado con López Velarde será fundamental. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por aclararnos este panorama de Zacatecas, capital mundial de la cultura. Al contrario, Francisco, gracias a ti. Gracias, son las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos hoy en el periódico La Jornada, nota principal entre dos mil...